Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó sobre el comportamiento de la pandemia en Guanajuato, en el que reportó que se confirmaron 10 nuevos casos del coronavirus. Aún con la confirmación de nuevos pacientes, aquellos que tienen el virus activo y que pueden seguir contagiando a la población son 171, 18 menos que los reportados ayer. De forma general, la dependencia señala que en 25 meses de pandemia en la entidad suman un total de 282.769 casos, de los cuales 267.519 son pacientes recuperados y quedan bajo investigación 412, 63 más que los reportados ayer. En lo que va de abril, la entidad ha perdido solo 4 pacientes. Recientemente no se ha registrado ningún fallecido. En lo que va de la contingencia, son 15.083 muertos por la COVID-19. El robo de vehículos nuevos en las carreteras que conectan a Guanajuato con Jalisco, Michoacán y Querétaro se ha disparado en relación al año anterior. Tan solo en los meses de enero, febrero y marzo se han reportado 20 tracos de este tipo cada mes. Arturo González Palomino, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores y Automotores, detalló que estas bandas criminales se llevan de todo tipo de vehículos, desde compactos a camionetas, ya que tienen identificadas las placas de traslado. Incluso contó que le han puesto GPS a las unidades, pero los criminales detienen con violencia al operador y desde su teléfono piden que se desactive. González explicó que han tenido que ir a recoger a choferes en medio de las carreteras que conectan con otras entidades. Al final, dijo que los clientes son los que pagan el deducible de las pólizas de seguro. Sobre la seguridad en estas vías de comunicación, González explicó que la respuesta de la Guardia Nacional es que ellos solo previenen los delitos. Agregó que han puesto las denuncias, pero no se ha recuperado ningún automóvil. Por ello, exhortó al sector de las fiscalías de las entidades implicadas para agilizar los trámites. Las abejas no paran de llegar al equipo femenil y este día se anunció uno de sus refuerzos de lujo. Se trata de Antoinette Vanister, nacida en Estados Unidos, pero descendencia jamaiquina, así que representa a la selección de aquel país participando en torneos internacionales. Con 28 años de edad, la jamaiquina tiene experiencia jugando para el Jacksonville Force y también para el Carding Club, donde se ha desempeñado como alera. Es una de las jugadoras más importantes, además de que en su etapa estudiantil estuvo con los equipos del este de California y Florida, donde pudo también dejar una huella importante. La actividad de las abejas de león femenil será el 26 de abril y desde su primera temporada buscarán ser protagonistas llegando a la zona de play-offs en esta histórica campaña que tendrá ocho equipos participando, divididos en dos zonas y que estarán arrancando en las próximas semanas. Con esta jugadora, Abeja suma su segunda seleccionada extranjera, además de Dana Soto, que fue seleccionada en equipos menores. Checa la información completa en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.